Estamos mentiras en este programa. Y ahora la gente te pregunta, ¿qué es lo padre? Te pregunta Laura Colunga. Vamos a ver qué nos pregunta. Yair, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Solo una pregunta. ¿Eres un besucón en la vida real como en las telenovelas? Dale. No puedo vivir sin besar. Oye, Sandra López, ¿qué eres? A ver. A ver. ¿Tú qué tienes tan buena pompa? ¿Te gusta que te las acaricien? ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Venta! ¡Que se la acaricia! No, la estrella puede agarrar, la estrella sí puede agarrar. La estrella es mi carnaval. No, sí está muy largo. Oye, 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 ya, caminera. Es muy larga. Ay, no, mandamos a la novia lejos. Ah, muy lejos. Para poder tener esta sección con las peras mentas, a ver si es cierto, ¿ok? Verónica Calderón, ¿quieres saber? Hola, Yair, ya aquí entre dos te compas. ¿Sí es cierto que te cae gordo, Víctor García? No, no, para nada. No sé por qué siempre me pregunto si mi compadre me cae gordo o... La verdad es que no nos vemos muy seguido, como me veo con el resto, con toda la bola, pero, pero este, cuando nos vemos nos divertimos mucho, ¿no? Sí. Todos nos divertimos mucho y mi compadre, no te puedo decir que... Estrellita la bala. No, es verdad, todos. Pero yo nunca he tenido un problema con mi compadre, no tengo, nunca he hablado nada mal de mí, nunca se ha metido conmigo, ni yo con él tampoco, la verdad. Muy bien, ya nos dijo la neta. A ver, Yair, Mayra Rivera, ¿quieres saber? Gracias. Dicen que cada marinero deja un amor en cada puerto, y tú haces lo mismo con todas las protagonistas de tus novelas. ¿Será Claudia Álvarez la definitiva? No, no, no. No, es que está la definitiva. No, es que está la efectiva. Eso es lo que queríamos decir, tú, que está la efectiva para nosotros. ¡No, no, no! Ahí te vamos. Damaris, perenite, ¿quieres saber? Oye, Yair, ¿eres infiel? Tengo cara de infiel, tengo cara de infiel. Sí, sí, es que no está bien. ¿Por qué no te voy a decir? Si fuera infiel, diría, sí, claro que no. Pero no, no es infiel, yo lo sé. Soy infiel, pero no tarugo, no, no es cierto. No, no puedo decir. Para nada, para nada. No, 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 no. No, pero si puedes decir, a ver, es que te lo preguntaron mal. Carla, la pregunta era, ¿has llegado a ser? Sí, algo en algún momento seguido. Sí, pero en este momento, ¿por qué estás? No, porque ya, a ti, a ti. Nueve meses de fidelidad a tope. Ah, claro. Hablo que no está con la efectiva. Claro, no hay necesidad. A ver, Carla, así danse, ¿quieres saber? Lo siguiente. ¿Cómo está tu hijo Tristán? ¿Qué nos cuentas de él? ¿Ya vuelve a suegro? Ay, ya, de verdad. Ay, ya, porra, ya chiquito. Están chiquito. Tristán tiene 10 años, este, los acaba de cumplir el sábado, el 12 de abril. ¿Y no ha tenido novia a los 10 años? Tiene una, tenía una novia, pero ya, ya platicamos y ya, la primera fue Claudia. Compartían la novia, el papá. Sí, pero otros, algunos que están allá, algunos que están allá. Y este, y ahorita tuvo una novia hermosa, pero resulta que llegó un chico nuevo a la escuela y todo, y se voló la novia. ¿Cómo creer? Se terminó la relación, se terminó la relación. Y tu hijo está ahorita muy fuerte. Yo creo que lo estás vaconeo, porque hay que hacer un encuentro, pero bueno. Celeste Castellón quiere saber. Oye, Ir, ¿por qué tú solo andas con actrices? Es una mala información Yo solo quiero Nada más aquí aclarar un punto Tienen que entender Si nosotros las 24 horas del día Convivimos con puros actores Lo más fácil es que Pues no voy a estar con la vaca O con un chivo Andemos con futbolistas Yo era porrista Yo era porrista Lo más fácil es que andemos con futbolistas Claro, claro Bueno, ¿por qué no vas a entender a Yair? O sea, acabo siempre embarrada Toya Torres, Yair ¿Quieres saber? ¿Cuándo le vas a dar el anillo de compromiso a Claudia Álvarez? ¿Ya es hora? ¿Qué es hora? ¡Tengo miedo! ¡Salud para esa pregunta! ¡Sácalo! ¡Que pase la gloria! ¡Ahora! Y con la canción de memorándola ¡Claro! ¡Te voy a decir una cosa! Yo con uno de esos me quedé durante tres años ¿Puede que se lo cambien? ¿Qué es el tipo? Oye, ¿cuándo se lo cambian? Yo me pregunto ¡Ah! Es cierto Yo sigo guardando Aunque no lo creas ¿Voy yo? Bueno, no, voy yo Carla Martínez ¿Quieres saber? Oye, Yair, ¿tú por qué no te has tomado fotos sexy? Así enseñando Papá me enseñó la cabeza Que se encuere Que se encuere No, ¿sabes qué pasa? ¡Cérdense a gloria! ¡Cérdense a gloria! Hay algo que me encanta de mi trabajo Y es que yo le canto a las abuelitas Y a los abuelitos Y a los niños Y de todas las religiones Y de todo Entonces, quiero seguir manteniendo ese camino Yo creo que cuando Empieza a ser como más sexy Exactamente Cuando es como más ese rollo Es más dirigido como a las chavas A mí me gusta cantarle al compadre Y a todo Me gustó esa respuesta Sí Liz Vargas Pregunta lo siguiente Tus pies estaban algo No estaban tan bonitos ¿Ya están bien? Cuidado con el pie Sí, dale Sí, me doy un tratamiento padrísimo Y estoy contento ¿Todavía? Sí, todavía No, pues ya cambia de podólogo amigo Que ya es un montón de tiempo ¿Qué tal están sus pies, Claudia? ¿Qué tal? Pero qué menos le importan sus pies Dice Claudia ¿A qué tiene pies? Vamos a ver Y cachar con preguntas ¿Con qué chava te has dado Los besos más ricos de telenovela? Ay, qué tal Yo también aquí me voy a traer Ay, qué bonita Ay, hay una pregunta más Ay, sí, oigan Anetita también se va a preguntar cosas Que la ponemos enfermita Ándale, desgraciada Mi querido Yair Yo también quiero saber ¿Será que matrimonio y mortaja Del cielo baja? Oye, un besote Mi amor, que te alivianes pronto Yo creo que sí Otro anillo Otro anillo Otro anillo Beso 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 Claudia O sea, el beso va a ser Cuando vaya a los actores No, no, no Pero para ver si le alcanza Para otro anillo A la cartera La cartera ¿Por qué no crees, Air? ¿Que Marco Antonio Silva Fue a ver las carteras De los famosos? ¿Quiere saber cómo está? Sí, que lo sé A ver si se las enseño A ver